del senador Mancera. Gracias, presidenta. No podemos dejar en duda, sobre todo ya cuando nos mencionan, cuál fue la historia de este tema. Como bien lo señala y lo ha dicho en varias ocasiones el propio presidente de la Junta de Coordinación, hay prácticas parlamentarias. Entonces, nosotros en el grupo parlamentario del PRD recibimos una relación en donde en la Comisión de Justicia, yo creo que todos recordamos ese formato, se daba un lugar al PRD para la secretaría y se daba un lugar como integrante y así fue como sucedió. El primero que se integró a la Comisión de Justicia fue el senador Juan Ceped. Después se argumentó este asunto de la sobrerepresentación, que incluso en los medios se puso en duda mi argumento sobre el particular de la sobrerepresentación en alguna sesión. Se me dijo entonces, y así fue, es necesario que salga de la Comisión alguno de ustedes. Y yo me negué a que saliera Juan Cepeda de la comisión, dije que no, y que si iba a ser por la vía legal prefería que saliera yo, porque yo no puedo buscar algún perjuicio para un integrante del grupo parlamentario que represento. Y entonces, como aquí se ha argumentado también, honrando la palabra se estableció una ruta de solución y la ruta de solución fue que se haría una reforma al reglamento, que se haría una reforma a la ley orgánica del Congreso. Ese fue, ese fue el compromiso, ese fue el compromiso hasta hoy que firmaron este documento. Qué mal que se haga así, porque esto no es lo que habíamos platicado. Yo le digo con todo respeto al senador Eugenio, sí platicamos que había sobrerepresentación, es cierto, sí platicamos que buscáramos una ruta, pero la ruta que acordamos con el presidente de la Junta de Coordinación Política fue la reforma legal y una vez que se tuviera la reforma legal ingresaría alguien del grupo de Morena a la Comisión de Justicia. Esa fue, yo no he jamás acordado bajo ninguna circunstancia que Juan Cepeda saldría de la Comisión de Justicia, eso no es, eso nunca ha sido así, porque no lo permití desde un principio, no estuve de acuerdo desde un principio. Entonces, yo creo que hoy está clarísimo que aquí hay una supuesta reunión de la Junta de Coordinación Política que nunca fue convocada conforme a la norma, hoy se toma un acuerdo por la Junta de Coordinación Política sin que se valide a través de un procedimiento en reglamento, porque no hay convocatoria y porque aquí estamos todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política y los que no firmaron nunca fueron convocados. Por eso es que se habla de un albazo, por eso es que se habla de un procedimiento que era absolutamente innecesario. Ayer sesionó la comisión correspondiente que tiene la reforma, acabo de hablar con un representante del Partido Verde diciéndole que estaba yo totalmente de acuerdo en que se sesionara. Se lo acabo de decir para poder salvar este problema. Se lo dije, yo estoy totalmente de acuerdo, que se sesione, porque ayer si nos hubieran preguntado, el senador Dante y yo estábamos en la sala del lado. Ahora, yo le pregunto a mis compañeros y compañeras de Morena. Ayer sesionamos en la Junta de Coordinación Política, ayer estuvimos desde la una de la tarde en la Junta de Coordinación Política. ¿Por qué no se tocó este tema? ¿Por qué hoy a la una de la tarde se presenta este escrito? Aquí está. ¿A qué hora se recibió? A la una, diecinueve. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de esto? Yo creo que, como ya se ha planteado aquí, se debe de reencauzar a la legalidad y corregir y aprovechemos de una vez en estas 28 comisiones donde existe sobre representación, si vamos a estar a esta tabla rasa de legalidad. Pero no puedo dejar ninguna duda en mi compañero de grupo en Juan Cepeda que yo hubiera tenido un acuerdo de esa naturaleza, porque no fue así. Como sucedió, es como se los estoy platicando. Y yo honré mi palabra de salir de una sesión en donde se decía que estábamos sobre representados, que nos costó. Mediáticamente tuvo mucho costo, pero honramos la palabra. Entonces, yo lo que pido es que se honre la palabra también en el compromiso, que se hizo que esto sería a través de la legalidad y no a través de un voto ponderado obtenido de esta manera. Es cuanto, presidente.